El Día de Campo es una actividad práctica que se organiza en la finca de uno de los agricultores del proceso. Allí se establece un recorrido por estaciones, de manera que los productores de cacao refuercen sus conocimientos en el manejo del cultivo. Viene la autopista y hay cinco caminos que salen de un mismo punto. No, la poda de formación en cacao tiene ese concepto. Usted viene y lo ideal es que haya uno o tres caminos, como la que vemos allá, ¿cierto? Pero ya tener cinco caminos o seis a veces es una competencia. O sea, cuando empiezan a crecer es a competir por formación de leño, pero no por formación de frutos. Es así como se realizan actividades de poda, injertación y despatronaje. Con las explicaciones prácticas realizadas por los técnicos de Fede Cacao en Campo, acerca de la injertación de cacao, la poda y la fertilización, entre otros, se fortalece el conocimiento de los productores beneficiados por el convenio entre Isagen y Fede Cacao. Recordándole a los productores que lo que hacemos como Federación Nacional de Cacauteros y en alianza con otras organizaciones, en este caso como Isagen, el tema del agronegocio, el cultivo del cacao, que los agricultores entiendan que en ellos está la mayor responsabilidad para que esto funcione, no solo traer buena genética, buena asistencia, acompañamiento, sino que el productor también entiende y comprenda cuáles son cada una de las labores culturales que hay que hacer en un momento adecuado. Y así, con eso tenemos dos o tres o cuatro brotes, no más, que ahí tenemos la nueva planta. Hacemos esto. Se busca que sean pronunciados los brotes para que sea mayor desarrollo. Miren, ahí tenemos ya que quede parejo el corte y bajamos hasta donde llegue el corte que le hemos hecho. Tenemos ahí, hacemos esto, ahí hay muchos estilos de cordón, nudos. Fede Cacao en convenio con Isagen beneficia un total de 75 cacauteros vecinos del embalse Topocoro con el objetivo de generar mejoras en producción agropecuaria mediante la rehabilitación y manejo agronómico de 162.5 hectáreas de cacao en los municipios de San Vicente de Chucurí, Betulia, Zapatoca, Gironi y Lebrija. Y cuando tenemos ya una nueva copa, como esta, la pueden ver, que ya tiene más de 10 pares de hojas, y el patronaje no está tan grueso, entonces ahí ya podemos proceder a que nos quede nomás el mero injerto. Vamos a hacer la despatronada final. Hum, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.